Benjamín Vicuña, asaltado en Palermo Sojo, si encuentran mis cosas comuníquense conmigo por Twitter la inseguridad golpea a todos por igual. Y el barrio de Palermo, muy concurrido por los famosos debido a la cantidad de canales de televisión, redacción y productoras audiovisuales, es una de las zonas donde más actúan los motochorros. Esta vez le tocó a Benjamín Vicuña, quien fue asaltado en Palermo Sojo y recurrió a su cuenta de Twitter para hacer un especial pedido. Me acaban de robar en Cabrera y Gurruchaga mi mochila con el teléfono. Todos mis documentos y cosas personales, entre ellas, fotos de mi hija. Por favor, si alguien las encuentra, comunicarse por esta vía, escribió el actor chileno, en su perfil oficial. Punto. Un año atrás, por ejemplo, Jorge Rial había sufrido un arrebato, también en manos de motochorros en la zona de Palermo Hollywood.